Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más. En una mañanera cargada de tensión, la presidenta Claudia Sheinbaum no dudó en cerrar la boca a un periodista que intentó calumniar al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Relacionándolo con el reciente daño a las instalaciones del INAI, en un contexto donde la transparencia y la corrupción son temas candentes en el país, Sheinbaum defendió firmemente la gestión de habló y subrayó la necesidad de mantener los mecanismos de rendición de cuentas sin dejar de señalar las irregularidades que afectan a las instituciones. Su respuesta contundente resalta el clima de confrontación política y la exigencia de claridad en la administración pública. Doctora, buenos días, Denise Jiménez, México al Minuto. Primero que nada, esta mañana dañaron las instalaciones del INAI, fue la comisionada del Instituto, Julieta del Río, quien hizo la denuncia en redes sociales y condenó estos hechos. ¿Qué opinión le merece esta situación, siendo que el expresidente Andrés Manuel era una de las personas que no solo criticaba, sino que buscaba desaparecer este organismo? A ver, no entiendo bien tu pregunta. ¿Estás asociando lo que pasó hoy en el INAI con las declaraciones del presidente López Obrador? No, no, no. Solamente, ¿cuál es su opinión al respecto, tomando en cuenta que es su antecesor? Bueno, porque hay que diferenciar, ¿no? O sea, una cosa es el INAI y lo que se está planteando, de que desaparezca el INAI, que no la transparencia. Eso es muy importante. Una cosa es que desaparezca una institución con la que la candidata del PRIAN tenía contratos, siendo senadora, más otras cosas que se encontraron de corrupción dentro del INAI. Y otra cosa muy distinta es que desaparezca la transparencia en los gobiernos o todas las instituciones públicas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que los mecanismos de transparencia continúen. El asunto es si requerimos una institución del tamaño del INAI que tiene señalamientos de corrupción para poder seguir defendiendo la transparencia. Ese es un tema. Otro tema es lo que plantea hoy, que tiene que hacerse la investigación. De acuerdo. ¿Existe alguna actualización sobre el caso del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos? Sí. Se está trabajando con la Fiscalía General del Estado y con... Está ahí el secretario Omar García Garfuch y toda la inteligencia que se requiera por parte de las instituciones de inteligencia naval, de marina, del propio CNI, para poder tener, saber qué pasó, quiénes son los responsables y hacer las detenciones que se tengan que hacer. De acuerdo. En segundo lugar, bueno, pues el diputado Ricardo Monreal reconoció que existen errores en la reforma al Poder Judicial. Se contraponen dos de los artículos. ¿A qué le podría usted de...? ¿Por qué ocurrió este error? Muchos señalan que es por la premura con la que fue aprobada la reforma. ¿Usted qué opinión le merece? Creo que solamente hay... Primero, no... Por lo que me comentó hoy Ernestina Godoy, no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces, así como está. Y entiendo que es solamente un caso en donde los tiempos no concuerdan en una y otra situación, pero no se revisó previamente cuando se envió. Y bueno, hay que corregir esa parte, pero de todas maneras no invalida la reforma. Chino, en Palenque, donde me encuentro aquí a los pies de este cedro que debe tener en mi edad, un bello ejemplar del trópico, de la naturaleza. Voy a comentar, porque no me puedo desconectar de lo que está pasando en el país. Estoy en Palenque, pero estoy siendo informado de todo lo que sucede. Ahora, con el Internet, que es una revolución de la tecnología, yo creo que es uno de los inventos más importantes de los últimos tiempos. Ahora podemos saber de todo lo que ocurre, no solo en México, sino en el mundo. Pues bien. Si no en México. En un país donde la verdad y la desinformación a menudo choca, las palabras de la presidenta resaltan la importancia de un diálogo constructivo y de instituciones fuertes para enfrentar los retos actuales. La próxima semana será clave para ver cómo se desarrollan estos temas en el escenario político nacional. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. No olviden dejar su like y dejar sus comentarios aquí abajo.